¿Esto tiene copyright en España? No estamos fuera de la mano. ¿Ya has terminado? ¿Vinito? Vale, me voy de aquí. Es que hay ciertas cosas de las que queremos hablar porque estamos muertas, perdonando. De hecho, yo llevo gafas porque sin ellas os juro que no veo. El saludo hubo un gran follón. Una movida que hubo con los horarios, las taquillas en los escenarios porque no tenían los permisos. Un problema de organización. Por así decirlo. Los escenarios no se pudieron utilizar toda la mañana. Creo que hasta las 5 de la tarde fue, la verdad, un fallo bastante gordo porque luego ya el horario se descontroló. La gente, obviamente, hiperdescontenta porque además esto es un evento chiquitito. Pues que pase esto, la gente le mosquea. Para haceros entender y la gente que esté escuchando eso, que entienda un poquito a la Madrid Otaku porque es un evento pequeñito. Porque es que haya mucha gente dentro de la organización. Y ellos es que era lo que pudieron, ¿eh? Creo que hasta hicieron un vídeo explicativo para disculparse sobre lo que había pasado. Hicieron todo lo que estuvo en su mano para poder solucionarlo. Creo que también hay que darles un aplauso. Hasta cerraron después por toda la movida que hubo. Intentaron hacer lo que pudieron para que la cosa funcionara. Que el ambiente sí que fue tenso a partir de ahí, sí. Pero es que es completamente normal. Es un evento chiquitito que sobre todo lo hizo la gente que le gustaba mucho este edificio. Y que además nos dan un evento manga más al año. A mí ya ves. O sea, a mí bienvenido sea. O sea, que no es que sea muy caro. Y nosotras que le hemos vivido un poquito más, que sé, dentro, por así decirlo. Venecen un aplauso por lo que han hecho. Aunque sí que... Aunque sí. Eso queda muy bonito. Que además hoy domingo las cosas han ido mucho mejor. Porque ya los escenarios estaban todo en orden. Todo maravilloso en su sitio, sus marcas puestas ya. Pues eso es lo que teníamos que decir de ellos. Ahora, otras cosas. Es que en la pasarela cosplay del domingo ha habido muchísimo más nivel que en el concurso cosplay del sábado. Creo que tendrían que echarle un ojo a eso. Porque sí que es cierto que te llama muchísimo la atención que los cosplays hayan sido tan buena calidad. Y hayan sido tan buenos hoy. Que además haya habido tanta cantidad de concursantes. Y que luego en el concurso que hubo el sábado hubiese cuatro gatos y cinco pobres. Y que encima el nivel no fuese tan alto como el que hemos visto hoy. Pero más que del evento es de la gente que se presenta y de cuándo puede presentarse. Porque sí que es cierto que en otros eventos las cosas tochas de cosplay son el domingo. Yo también entiendo lo de que solamente quieran pasarlo bien en la pasarela y tal. Sí, yo lo entiendo. Porque además así te quitas de la competitividad insana que se crea. De vez en cuando. Dios, como pega el solaco. Dios, por eso hemos conocido a It's Fan Dupe Time o Fran. La verdad que hasta ayer no teníamos ni idea de quién era. He estado hablando con él un rato y de verdad es una persona maravillosa. En serio, es súper maravillosa. Sí, nos ha quedado súper bien. Es más, estuvimos viendo luego su canal nada más llegar a casa. Yo al menos. Y la verdad es que su contenido es bastante, bastante bueno. Si os gustan lo que es las covers, las covers de anime. Doblajes, hace doblajes. Si os gustan esas cosas la verdad es que os recomiendo que le echéis un ojo. Ya, canta súper bien. Y además sabéis que me encanta el doblaje. Y me encanta doblar, aunque por desgracia aún no he podido hacer nada de doblaje. Pero en serio, es un maldito crack. Una voz súper limpia y súper clara en directo. Sí, porque a lo mejor vosotros no las escucháis tan claros. ¿De dónde has salido? En serio, ¿de dónde has salido? Estos eventos, mira, vienen también también. Porque conoces cosas nuevas, gente nueva, experiencias nuevas. Esto es lo que mola. Es más, tenéis que ir a estos eventos con la mente abierta y conocer a más gente. Además los cosplayers han sido majísimos. Todos son un amor de gente. Es cierto que muchas veces como que la vergüenza puedes decir en plan de que hay, es que ahora está ocupado, ahora está tal. Yo más que vergüenza como que notaba, más bien como que no era el momento porque yo la verdad quería acercarme a hablar simplemente. Y de repente una cosa ha salido con la otra. Lo de la gente a la que conocimos, gente a la que vimos, de nuevo todos maravillosos. Los cosplayers con los que hicimos el juego que va antes de este vídeo. Si no lo habéis visto, lo dejaremos por aquí. Súper majos todos. Los artistas igual en sus puestos, de nuevo, los sentimos muchos. Y si no sacamos la tarjeta o si nos saltamos, los sentimos muchísimo. Pero obviamente eran muchos. Al final cogimos a un montón, claro. Y sabemos que hay algunas cositas que no hemos podido poner en el vídeo. Pero si no salisteis, lo sentimos. Hay amigos nuestros que no salieron y que vimos. Me mencioné en especial a los pedazo de artistas que conocimos ese día en la Japan que son It's Found of Time, Kinox y Nana Okabe. Y el amigo de Fran. Qué fuego de majo. Ah, hablamos de, por ejemplo, Nana Okabe antes. Porque no la conocíamos. Exacto. Hasta después del vídeo que grabamos. Y por eso aquí teníamos que hablar de Nana porque nos sorprendió un montón. Era un concierto que la verdad no esperábamos para nada. Llegamos de chiripa. Y estaba cantando lo de Chihiro. Sí. O sea, fue un plan de ¿qué? A pesar de todos los problemas de sonidos que tuvo, cantó de una manera tremenda. Pues vamos a dejar, como hemos hecho con Fran, su canal por aquí. Pues si os gusta el tema de covers. Y Kinox, que le conocimos el mismo domingo, también fue súper majo. Lo que hablé con él, un montón de bromas. Ya me lo pasé muy bien con él. A Kinox no le conocíamos hasta el sábado, cuando le conocimos a Fran. Tenemos unas legadas para el mundillo de YouTube del anime. No tenemos ni idea. Se nos da muy mal conocer a gente de YouTube. O sea, nunca hemos visto a nadie. Claro, por eso se nos da mal. No hemos hecho nunca por algo, ¿será? No. Esto era como un break. Paréntesis. Paréntesis. La verdad es que el evento, para ser un evento más pequeñito comparado con eventos como la Japan Weekend o la Expo Manga, está bastante bien. Sí, sobre todo de precios. ¡Solaco! Pasas un buen rato, puedes venir con tus amigos. La verdad es que salgo muy contenta. Nos ha gustado mucho este evento, a pesar de las cosas que hemos dicho así, esos fallos que ha habido. Que seguramente la mayoría de la gente, por lo que pasó el sábado, dirán en plan de no, no sé qué. Nosotras creemos que el equipo se portó muy bien. Hay críticas en redes por todas partes sobre lo que pasó. Dar las gracias a la Madrid Otaku por dejarnos formar parte de esto, por invitarnos. ¡Soy gracias por la pulsera! Muchísimas gracias por esta pulsera azul. Y a vosotros, por supuesto, los queremos mucho. Sí, a vosotros. Porque sin vosotros no nos habrían invitado. Hasta aquí el vlog de hoy, si os ha gustado, dejad un like si queréis ver más de nuestro contenido. Suscribíos y recordad que he dicho, dadle a la campanita para enteraros de cuándo subimos contenido. Compartid este vídeo para ayudarnos a crecer. La caja de comentarios está para que comentéis lo que os dé la gana. Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!